...que disfruta de la feria de nuestra ciudad. Él sin duda la vive de una forma intensa... ...porque tiene esos huequitos para compartir con los malagueños... ...pero es cita obligada. Juanma Moreno, bienvenido a tu Málaga. Encantado de estar en mi tierra con mi gente... ...y en esta feria que es maravillosa. Maravillosa, una feria que tiene todos los ingredientes... ...para ser un éxito. Somos como politas, somos abiertos, generosos, simpáticos... ...esta es la feria, la mejor feria. Tu Málaga te reclama porque hemos visto... ...a multitud de malagueños que quieren estar un ratito contigo... ...también contarte sus cosillas, sus problemas... ...y siempre con el cariño con lo que les atiendes... ...y en la medida de lo posible siempre para ayudar. Sí, siempre, yo me siento muy malagueño... ...estoy muy orgulloso de haberme criado aquí... ...de tener casa aquí, de estar censado aquí... ...de vivir con máxima intensidad Málaga, ¿no? ...y yo reconozco a mis paisanos... ...y me agradece y me satisface mucho... ...que mis paisanos me reconozcan, ¿no? ...que sean simpáticos conmigo... ...que oye, me vienen a contar cada uno pues sus problemas... ...muchas veces, en la medida que lo podemos ayudar... ...pues intentamos ayudarle a todos... ...desgraciadamente hay muchas personas... ...que sufren problemas, sobre todo el desempleo... ...pero bueno, ahí vamos a trabajar... ...a ver si entre todos podemos hacer... ...no solo de Málaga, sino de Andalucía... ...que sea lo que nos merecemos... ...una gran tierra cargada de oportunidades y posibilidades. Se ha conseguido que Málaga sea el punto... ...para el verano, para el invierno... ...para todas las estaciones, una ciudad que está de moda... ...que se está trabajando para que sea ese centro... ...a nivel cultural, a nivel social... ...a nivel de vida, de clima... ...y para eso vosotros hacéis una labor inmejorable. Es muy importante porque las cosas no vienen del cielo... ...hoy Málaga es la capital cultural... ...sin lugar a duda de Andalucía... ...es la capital económica de Andalucía... ...y hoy Málaga es un polo de atracción... ...y tú lo has dicho, ciudad de moda... ...a mí me siento muy orgulloso... ...cuando visito muchas provincias andaluzas... ...y todas me hablan de Málaga... ...oye, ¿cómo se ha hecho esto en Málaga? ...oye, queremos hacerlo como lo hace en Málaga... ...y yo creo que eso es fruto del esfuerzo... ...primero de las instituciones... ...en este caso el Ayuntamiento de Málaga... ...y también el esfuerzo colectivo de toda una sociedad... ...y podemos estar muy orgullosos... ...porque tenemos una gran ciudad... ...todavía quedan cosas por mejorar... ...y estoy convencido que entre todos la conseguiremos. ...¿tienes tiempo para disfrutar... ...para estar un poquito con la familia... ...en los lugares donde... ...cuando era uno un poquito más joven... ...iba a vivir la feria... ...a esos ligoteos de antaño... ...y simplemente trabajo, trabajo... ...bueno, ahora la verdad que tengo mucho más trabajo que antes... ...antes tenía más ocio... ...ahora tengo menos ocio... ...pero sí, al final quedo con mi familia... ...con los niños, sobre todo los niños... ...tengo llevar los carricoches y no me matan... ...y entonces me di una vueltecita por la feria... ...voy a algunos rincones donde yo me tomaba antes una copita... ...y donde le echábamos los ojos... ...nos echábamos los ojos mutuamente... ...y en fin, esos momentos... ...y muchas veces son olores y colores... ...muchas veces yo llego a un sitio y me llega un olor... ...y me recuerda a mi feria de hace 20, 25 años... ...y claro, me ha entrado una nostalgia, ¿no?... ...porque los años han pasado... ...pero la verdad que Málaga sigue teniendo... ...algo muy especial... ...que yo por lo menos no soy capaz de vivir en ningún otro lado... ...y que yo creo que lo viven... ...todos los que nos visitan todos los años, ¿no?... ...abusando de la confianza... ...un sitio donde disfrutar del centro histórico... ...y otro del cortijo de torres... ...para vivir de una forma malagueña... ...y clásica nuestra feria... ...uy, si yo digo algo me matan... ...porque tengo muchos amigos... ...y entonces me matan con mucho... ...bueno, yo creo que hay muchos sitios maravillosos... ...todos son buenos... ...todos son buenos... ...aquí en el centro hay muchísimos establecimientos... ...que están abiertos especialmente las hermandades... ...hacen un gran esfuerzo en Semana Santa... ...digo en Semana Santa, en feria... ...para abrir las puertas... ...para ofrecer la mejor gastronomía posible... ...y el mejor servicio... ...y después tenemos unos grandes restaurantes... ...y por supuesto en el cortijo de torres... ...tenemos allí de todo... ...tenemos casetas que están con aire acondicionado... ...otras sin aire acondicionado... ...otras con un ambiente determinado en cuanto música... ...otras con otra, tenemos lo que quiera... ...o sea, en función de gusto... ...hay todo un abanico de posibilidades... ...que cualquiera de los que nos visita... ...cualquier malagueño lo puede disfrutar... ...lo importante es ir pisoteándola... ...y paseando y disfrutar una por una. Presidente, el Partido Popular a nivel andaluz... ...malagueño 100%... ...y hoy disfrutando la Feria de Málaga... ...con su gente... ...haciendo Málaga y haciendo esta ciudad aún más bella... ...gracias Juanma. Un placer como siempre estar con vosotros... ...y que tengamos una muy buena feria. Igualmente. Muchas gracias. Los protagonistas de la Feria pues son las personas que trabajan... ...porque los ciudadanos tengamos la mejor feria del mundo... ...la mejor feria del sur de Europa... ...y de eso sabe mucho nuestra concejala María del Mar Martín Rojo... ...pues que está pendiente absolutamente de todos los comercios... ...de todas las empresas... ...pues que tienen su protagonismo en la Feria... ...y no falta ni un detalle. Bueno, y de las casetas que son las protagonistas también... ...porque bueno, en estos días sabes que en el Real... ...pues se dan más de 100 licencias de apertura para estas casetas... ...y también aquí en el centro hoy donde estamos... ...pues disfrutando de casetas puntuales... ...y sobre todo, bueno, luego todas las atracciones... ...que como sabes, pues nos gusta algún día ir con los niños... ...y todo lo que es referente a terraza y vía pública... ...pero bueno, yo creo que son unas fechas en las que... ...todo el Ayuntamiento trabaja de forma conjunta... ...también el área de sanidad y consumo, la cual dirijo... ...y en definitiva lo que intentamos es pasárnoslo muy bien... ...que el tiempo acompañe, que creo que además está acompañando... ...y todo con seguridad y con garantías, ¿no?... ...es todo totalmente compatible. Está acompañando hasta el caballero que lleva a Tuvera... ...que es el director del OTE AC Málaga Palacio... ...donde tanto María del Mar como yo nos sentimos como en casa... ...y es un referente de la feria, así sí que se hace Feria de Málaga... ...con la referencia que tiene él con la caseta El Ruedo. Y la calidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ana? Muy bien. ¿Cómo va esa caseta, Jorge? Es un punto referente en el centro histórico de la ciudad... ...y por supuesto, muchas veces que hay que colgar el cartel... ...de No hay billetes de la demanda del público malagueño. Bueno, la caseta ya son varios años los que lleva abierta... ...y la verdad que va muy bien, ya es un referente muy habitual... ...de la gente de Málaga, pero lo que hay que destacar... ...es la feria de este año, la gran ocupación... ...a pesar de los últimos acontecimientos que hemos tenido... ...por la huelga de taxi, pero hay que destacar la gran ocupación... ...y sobre todo destacar tanto la feria del centro... ...como el real, el orden, el montaje de las casetas... ...yo creo que es un remate para el verano magnífico. Muchísimas gracias a los dos. ¿Tenéis opción de disfrutar de la feria a título personal o siempre trabajando? Bueno, ¿tú crees que yo ya estoy trabajando? Bueno, sí, sí. Hay que disfrutar de la feria, siempre se busca algún momento... ...pasa que hay que estar más pendientes del trabajo... ...jo yo del negocio y ella de sus casetas. Queda poco, queda poco, pero bueno, ya después de la feria... ...pues cogeremos unos días y estaremos en familia... ...pero mientras tanto, bueno, pues a disfrutar... ...y a convivir con la gente y a tomar el pulso de la ciudad... ...porque en estos días que uno encuentra a las personas... ...de forma distendida, relajada... ...pues te cuentan muchas cosas que muchas veces... ...en un despacho, no te llegan... ...así que yo estoy encantada de estar en la calle... ...y vivir la feria de verdad de Málaga... ...que sin duda, creo que es de las mejores del sur de Europa. Pues que viva Málaga, que viva el tejido empresarial de la ciudad... ...que triunfe en las casetas... ...y por supuesto, que triunfe en la feria en general. Muchísimas gracias a Málaga. Por supuesto que sí. Gracias.